Super óvalo potosino el escenario de la fecha número 8 de NASCAR Trucks de las camionetas dentro de la serie nacional de NASCAR México todos los modelos, todas las marcas para todo tipo de motocicletas con nuestros amigos de todaslasllantas.com nos presentan este video resumen de la NASCAR Trucks con Jorge de la Parra, el poleman de la categoría que cronometró en la tanda de clasificación 24 segundos, .266 milésimas Securi, del lubricante perfecto al costo perfecto vemos ahí a la camioneta número 29 que ya se para ligeramente sobre Noel de Jesús León, Érica Alicia, Juan Antonio Reyes, Arón Cosío, Nico Riva, Roberto Espinosa por cierto piloto potosino, Marco Marín, Marcelo García, Francisco Ablanedo Everardo Fonseca, Regina Silvén, Paolo Emilio González también Adric Di Mayuga, Majo Rodríguez y Diego Rodríguez serían los 16 pilotos en la tanda de clasificación ya después en la competencia serían 17 pilotos hay que agregar ahí a Sergio Martínez con la camioneta número 37 Securi, productos y lubricantes de alta tecnología una empresa 100% mexicana con 21 años en el mercado dedicada a la formulación, envasado y comercialización de aceites, grasas, parafinas y petrolatos cumpliendo con las normas de calidad nacionales e internacionales a fin de ofrecer a dichos mercados productos de alto rendimiento lubricantes automotrices a gasolina y diésel líquido de frenos, transmisión estándar y diferencial aceites para la transmisión automática anticongelantes aceites para motocicletas aflojatodo dieléctrico grasas, lubricantes industriales y parafinas contamos con 4 certificados de calidad investigación y desarrollo constante además de diseñar materiales según sus requerimientos de lubricación o procesos Securi, el lubricante perfecto al costo perfecto Continuamos con la acción de la NASCAR Trucks en donde Jorge de la Parra ganaría sin clemencia ni pidad esta competencia de principio a fin y bajaría todavía un poquito más el tiempo de la clasificación 24 segundos punto 0.46 milésimas de segundo al superóvalo potosino de punto 840 metros de longitud una bandera amarilla calmaban las acciones hay un objeto en la pista y aquí era la estrategia para la entrada de fosos cambiar sobre todo los neumáticos del costado izquierdo de las camionetas pero esto no iba a impedir para que Jorge de la Parra bueno, seguiría comandando la acción en esta categoría Cal Racing, gráficos para tu moto, ATV, Jets, Kigo, carro, rotulación de toldos, estampado de jersey y mucho más con nuestros amigos de Cal Racing nos presentan aquí la celebración de Jorge de la Parra Erick Galicia, Noel de Jesús León Nico Rivas y Juan Antonio Reyes el top 5 en el siguiente video la NASCAR Challenge ¡Gracias por ver!